Las fortificaciones de la región de Kharkov son las más fuertes, otras regiones deben seguir el ejemplo, titulado el periódico ucraniano The Kiev Independent el pasado diciembre de 2023 citando las palabras de Vladimir Zelensky al haber las fortificaciones construidas en el obras de Kharkov, como ha ocurrido a lo largo del conflicto la prensa occidental recogió las palabras Zelensky y no las puso en duda, no analizó los recursos que estaban siendo utilizados y se centró en defender la idea de que todos los problemas de Ucrania se limitaban a la falta de munición y armamento, carencias que querían solventar a sus Estados Unidos y sus aliados comprometían una cifra suficientemente elevada de fondos, hoy en día sabemos que muchos de estos recursos no se usaron para mejorar las defensas de Kharkov, y aunque el frente para estar estabilizado, los rusos ya han tomado varias localidades, acercándose peligrosamente a Lipsi y al río Bobcha, que dividió la ciudad de Bobchand en dos, sin embargo a pesar de estos éxitos tácticos, los rusos han optado por la prudencia, no hay un halo de victoria en las informaciones del Kremlin o de los medios afines al estado, ya que Moscú sigue enfocando una guerra de desgaste, y así es probable que la ofensiva en Kharkov tenga como objetivo extender el espacio de combate a las fuerzas ucranianas. El mismo ISW nos dice que incluso una actividad rusa limitada en otras áreas de la frontera por debajo del umbral de las operaciones ucranianas rusas podría tener el efecto de extender las fuerzas ucranianas a lo largo de un frente más amplio. Volodymyr Zelensky declaró que las fuerzas rusas actualmente han alcanzado la primera línea que las fuerzas ucranianas construyeron más lejos de la frontera, y anadió que las fuerzas ucranianas terminaron construir una segunda y una tercera línea de defensa. Describió la tercera línea de defensa como la más poderosa, ya que está más alejada de la frontera y no estuvo bajo amenaza de bombardeos rusos durante su construcción. Pero contrario a esto, los informes sugieren que estas forcificaciones no son muy elaboradas y pueden no tener suficientes campos minados. Esto en parte explica el porqué varias posiciones ucranianas de la primera línea defensiva cayeron tan rápido en los primeros días de la ofensiva rusa. Esto sin contar que, debido a la cercana artillería rusa, Ucrania no puede permitirse detener una gran cantidad de tropas a lo largo de toda la frontera. Así que, en esencia, los pueblos fronterizos estaban vacíos o bien con guarniciones menores. De allí que, Pedir Vanilamsky, diputado y miembro del Comité de Seguridad Nacional, afirmó que sí existía una línea defensiva, pero que debido a las condiciones del país era imposible sostener. De hecho, fue debido a esta cercanía que los ucranianos no contemplaron la construcción de muchas fortificaciones, pues serán constantemente atacados por drones rusos. A eso también se suma que al parecer mucho dinero destinado a estas fortificaciones fue robado y no pudieron ser completadas en más de un 30%. Oleksandr Yakolevs, jefe del Servicio Estatal de Transporte Especial, nos dice que, en dos años, debería haber fortificaciones de hormigón de al menos tres pisos en la frontera con Ucrania. Sé que la centuagésima y veguésima quinta defensa territorial abandonó sus posiciones y es estable que fueron obligados a firmar actos de aceptación y transferencia de fortificaciones, que no estaban listas como una construcción terminada. Sin embargo, los informes desde el terreno indican que la confusión inicial de fuerzas armadas de Ucrania están pasando y que ahora están organizando una defensa. Vladimir Putin informó que Rusia no pretende por el momento apoderarse de Kharkov, afirmando que no hay planes en ese sentido, sino crear una zona de seguridad que proteja el territorio de los bombardeos ucranianos. Así lo afirmó en una conferencia de prensa en la ciudad china de Harbin. Ya había dicho públicamente que, si esto continuaba, nos veríamos obligados a crear una zona de seguridad, y eso es lo que estamos haciendo. Pero, además de esto, la operación rusa ha logrado detener varias zonas ucranianas, pues parece ser que Ucrania ha enviado elementos de al menos cuatro brigadas a la zona. Eso es posiblemente mayor de 10.000 tropas para ayudar a las tropas de la defensa territorial que mantenían esas líneas fortificadas. Pero el problema es que posiblemente Rusia tenía aproximadamente entre 30.000 y 50.000 tropas alrededor de Belgorod y en la frontera con Kharkov, las cuales realmente habían tenido una gran participación desde hace ya varios meses, dedicándose netamente a repetir las incursiones ucranianas en la zona. Las incursiones de Ucrania eran pequeñas y esporádicas, pero ahora que el desgaste ucraniano se hace cada vez más palpable, Rusia ha decidido hacer algo con esas 30.000 tropas estacionadas en Belgorod, a tal punto de que han llevado a que Ucrania movilice varias brigadas hacia la zona, extendiendo más la capacidad ucraniana para sostener sus operaciones en el frente. El mismo Instituto para el Estudio de la Guerra afirma que las fuerzas rusas probablemente podrán extender las fuerzas ucranianas a lo largo de un amplio frente y fijar tropas ucranianas en el área fronteriza internacional, incluso cuando el ritmo de las operaciones ofensivas rusas en el norte del López de Kharkiv se desacelere. Por ejemplo, un comandante ucraniano dijo que la situación se ha vuelto más complicada a medida que los rusos van a priorizar operaciones en casi 70 kilómetros, obligando a la fuerza de Kiev a utilizar reservas adicionales en este frente. En Kiev hay quienes piden que utilicen también departamentos de policía en primera línea, lo que demuestra la creciente escasez de tropas en las pilas. El problema es que de la policía, ni los vuelos fronterizos, ni en la formación y el equipamiento necesarios. Al mismo tiempo, nuevos reclutas de los centros de entrenamiento en Dnipropetrovsk y otras ciudades están llegando a la zona de batalla. Pero, a pesar de que la densidad de desagrupaciones ucranianas están aumentando gradualmente, estas fuerzas están desplegadas sin equipo pesado y sin cobertura de artillería y aérea. Esto tiene un impacto negativo en la esperanza de vida de infantería ucraniana y afecta el nivel de interacción entre las tropas. Por ejemplo, la capacidad de combate recién llega a las unidades Kraken y Zoneshko, así como otras formaciones pseudoélite, ha disminuido y está siendo reemplazada por el método clásico de fuerzas amaras ucrania. Intentar tapar el hueco con fuerzas movilizadas sin experiencia en combate, tal como pasó durante la batalla de Bakhmut. Aún con esto, y en el sentido estricto, si esperamos una ofensiva rusa hacia la ciudad de Kharkov, la cantidad de tropas rusas involucradas, la cual es mínima, hacía imposible tal tarea. A menos que, claro, estas tropas están llevando a cabo una fase de reconocimiento en fuerza, Ravetskavoyem, es decir, una serie de incursiones límites destinadas a probar las fuerzas ucranianas, identificar puntos débiles y recopilar inteligencia sobre la disposición y resistencia a las fuerzas defensoras. Estas operaciones de reconocimiento en fuerza podrían ser un periódico para una ofensiva a mayor escala en el futuro, pero por ahora no representan una amenaza inminente de captura de la ciudad por parte de Rusia. Sin embargo, fuentes militares ucranianas admiten que los principales esfuerzos de los rusos se concentran en los dos ejes de penetración, en dirección Estelachia-Lipsy y Vokchansk, de donde apuntarían a Bel y Kolodés para atacar la retagüaria ucraniana. Si Rusia llega a Lipsy, podría poner a tiro de tubo a la ciudad, dificultando las operaciones logísticas ucranianas hacia Sumy, Dugansk y Donek. De hecho, la ciudad se está viendo asediada por drones y misiles, si no atacan en las últimas horas por pequeñas andanadas. Igor Terekov, alcalde de la ciudad, ha informado que a las 12 días de la noche, las alarmas se encendieron ante la prensa del número uno especificado de drones Chaget, que consiguieron impactar contra la ciudad. Pocas horas después, las alarmas volvieron a sonar cuando se detectaron misiles que impactaron contra la ciudad. Varias fuentes en Telegram afirmaron que las fuerzas rusas avanzaron al sur de Livoque y están luchando hasta fuera de Lipsy, mientras que otros afirman que las fuerzas rusas avanzaron de 300 a 600 metros hacia Lipsy, al punto de que las fuerzas rusas están ampliando su zona de control cerca de Lukiansky, al noreste. El periodista ucraniano Yuri Butosov declaró que la infantería rusa está investigando oposiciones ucranianas y atacando cerca de la ciudad en grupos reducidos de tamaño de compañía, y está aprovechando las densas áreas forestales que permiten a los grupos pequeños realizar maniobras ocultas. Los ucranianos temen que los rusos estén asegurando oposiciones para una nueva ofensiva futura, ya que Lipsy se conecta a Harcourt mediante la autopista Miru, la única vía principal para llegar a la gran ciudad. Aún así, si los rusos consiguen hacerse con esta localidad sin lanzar una ofensiva mayor, podrían amenazar a Harcourt desde el norte, creando un punto de referencia desde el cual pueden lanzar asaltos tanto con tropas terrestres como con artillería. Por otro lado, varios videos de los combates en las calles de Vokchang han aparecido en los canales militares de Telegram, lo que nos permite afirmar que ya han llegado al distrito hospitalario, conquistando varias zonas urbanas. Los canales ucranianos confirman que el enemigo está rodeando a la ciudad, y que las tropas rusas han penetrado en el centro urbano cuyo control permitiría a las fuerzas de Moscú atacar fácilmente la ciudad de Harcourt, apenas 20 kilómetros más al sur. Además, Vokchang por el riesgo de ser cercada y o franqueada ahora que los rusos han entrado a la ciudad de Estaritsia, ubicada al oeste de Vokchang. Las fuerzas ucranianas han registrado hasta 18 asaltos en la ciudad, que, según informan, han sido repelidos. Pero el impulso ruso al seguir su ataque puede llevar a que la localidad sea tomada, y con ello cerrar un posible cerco sobre Vokchang al cortar físicamente o tan solo teniendo el control de fuego sobre la carretera T-2104. Cuentos en Telegram afirmaron que las fuerzas rusas avanzaron al este de Tike, al noreste de Vokchang, y se apoderaron de Sibine, al este. Mientras que un sargento ucraniano que opera cerca de Vokchang dijo al World Street Journal que las fuerzas rusas controlan la mitad norte de Vokchang, aunque en esta clase se refiere a toda la sección de Vokchang al norte del río Vokchang. Los rusos se encuentran avanzando en dirección a la calle Gurkanovskaya y la calle Lenin, que va hacia el oeste, pero su avance podría complicarse debido a la alta densidad de la industria minera. Además, sobre el río Vokchang está el puente Gurkanovski, que actúa como una línea de defensa natural y divide la ciudad en dos partes. Este puente funciona como un multiplicador de poder para ambos bandos, ya que su control da la ventaja de establecer una línea defensiva para frenar al atacante. Y así, en la parte sur de la ciudad, las fuerzas armadas de Ucrania ya han equipado posiciones de disparo y se están preparando para la defensa. La capacidad rusa de consolidar sus posiciones amenaza a la primera línea de defensa de Ucrania, mientras las tres reservas de otros frentes para aprovecharse de ello en el frente más activo del Donbass determinará si esta ofensiva supone o no un éxito táctico. Pero, en todo caso, los ciudadanos de la ciudad de Kharkov temen lo peor, ya que el presidente Zelensky ha visitado la ciudad para verificar su defensa, visitar a las tropas y reunirse con los heridos. Se ha tenido un sentimiento de mal augurio sobre Zelensky cada que visita una ciudad, ya que usualmente suele viajar al frente cada vez que la situación es crítica. Y poco tiempo después ocurre un evento que lleva a la pérdida de la ciudad visitada. Esto fue muy recurrente en las operaciones anteriores y que se desarrollaron de los contraversivos del 23, donde Zelensky visitó varios enclaves que de forma muy próxima en el tiempo terminaron cediendo ante los rusos. Los mejores ejemplos son Pakmuk de Adipka. Casualmente Zelensky ha admitido que teme que Kharkov caiga en manos rusas, y ha incitado a Occidente a enviar al menos dos sistemas patrios para defender la ciudad. Según él, la presencia de estos sistemas mantenía la aviación rusa fuera de Kharkov, y por ende, dejóse la campaña de bombardeo. Dada la importancia de la ciudad, exige que su envío sea prácticamente inmediato, o de lo contrario, el ejército ucraniano afrontará un avance ruso que no se detendrá hasta hacerse con Kharkov. Sin embargo, parece que esto no es el caso. Algunos expertos y generalistas ucranianos piensan que Rusia matará su postura y no tomará a Kharkov en el corto plazo. En su lugar, piensan que primero van a acceder a la región para debilitar a las fuerzas defensoras antes de que estén finalmente decididos a avanzar. Esto se puede corroborar con la reciente salida de los cazas rusos quienes no tienen interés en Kharkov, pero sí en sus alrededores, pues la aviación rusa está llevando una campaña de busca y destrucción en las afueras de la ciudad, centrándose en todas las rutas principales que conducen a la misma en búsqueda de tropas y suministros que ayuden en su defensa, y que también se dirigen al frente. Vitaly Ganshev, jefe de administración de la región de Kharkov, ha lanzado un comunicado donde menciona que la aviación rusa ha lanzado múltiples ataques sobre diversas columnas ucranianas que tienen como destino llegar a Kharkov. Explica que bases, campamentos y unidades en tránsito fueron destruidas por los cazas rusos, mientras que en ciudades aledañas se han registrado en un momento esas incursiones. Aún con todo esto, en cada bando, la percepción de que el conflicto se prolongará en el tiempo ha traído consigo que ambos bandos eviten grandes operaciones y asaltos directos que exigen rapidez, generen recursos y causen elevadas bajas. Pero no solo al terreno se observa esta dinámica, porque recientemente se ha conocido el relevo de Sergei Shoigo, hombre muy cercano a Vladimir Putin y ministro de Defensa de la Federación Rusa desde hace 12 años. En su lugar, el presidente ruso ha nombrado a un economista, Andrei Belusov, un hombre que muchos catalogan de mente matemática y que es un hijo de los tesoros económicos de Alexi Kosykoin y conalaga trayectores de los tiempos soviéticos. En ese sentido, la sustitución de Shoigo del cargo de ministro de Defensa puede ser multifacial. Por un lado, el nombramiento de Belusov se produce poco después de estallido de un grave escándalo de corrupción que se ha salvado con la detención del anterior viceministro de Defensa, un hombre cercano a Shoigo, al que se acusa de haberse lucrado de la guerra a base de mordidas en los contratos militares que ahora aumentan a causa de la guerra. Al mismo tiempo, los propios señalamientos sobre Shoigo hacían muy difícil mantener credibilidad sobre la campaña del gobierno ruso de combatir la corrupción, por lo que era necesario eliminar la sombra de la corrupción y cerrar agujeros que hagan perder fondos necesarios para las fuerzas armadas. Aunque muchos han burlado de la situación, el control del complejo militar industrial es, en guerra, una necesidad urgente. Rusia ha capeado las sanciones con una solvencia que ha sorprendido y molestado a Occidente, así que es necesario contar con una persona capaz de controlar los flujos económicos. Así que la destitución de Shoigo refleja no solo cambios internos, sino también un mensaje claro a Occidente, demostrando que Rusia no teme un enfrentamiento directo a la OTAN, al fortalecer su aparato económico por un enfrentamiento directo y a una escala industrial mayor. El economista ucraniano Alexi Kush afirma que el nombramiento de Andriu Vylusov como ministro de Defensa de Rusia es una muy mala noticia para Ucrania, y en su opinión, ahora todo se encamina hacia un fuerte aumento de dinámica del complejo militar industrial ruso y un aumento de producción militar en la Federación de Rusia. Finalmente, aunque los combates en la región de Kharkov tienen una intensidad considerablemente menor que en Donetsk, la ofensiva de fuerzas armadas rusas en Kharkov sigue siendo un dolor de cabeza para el personal militar ucraniano. Especialmente ahora que cerca de la región de Sumy se está produciendo un aumento de sus unidades rusas, lo que sugiere que el ataque en Kharkov podría ser un intento de atraer las reservas limitadas de fuerzas armadas ucranianas desde Sumy. Desde nuestra perspectiva, parece improbable que esto suceda, ya que Rusia parece estar bastante cómoda con su estrategia de desgaste. De lo contrario, Ucrania no estaría pidiendo desesperadamente un nuevo asar más a Occidente, a pesar de que ya se ha aprobado un paquete de ayuda. Además, no se vería en la necesidad de perseguir a posibles reclutas en las calles, ni mucho menos reclutar mujeres, mientras presionó a Europa para que repatre a los refugiados ucranianos en sus países.